Nicaragua cuenta con una cobertura de bosque de 3.9 millones de hectáreas, lo que representa el 30% de la superficie de nuestro país. El 82% de estos bosques se ubican en la costa caribe y el 12% en las regiones del Pacífico, centro y norte de nuestro país. Contamos con cuatro tipos de bosques, latifoliado, conífera, palma y mangle. Para lograr la conservación de estos bosques y su biodiversidad, nuestro buen gobierno implementa el Plan Nacional de Desarrollo Humano, de la mano con gobiernos territoriales indígenas y afrodescendientes, gobiernos regionales de la costa caribe, alcaldías municipales, productores, organizaciones ambientalistas, universidades, ejército de Nicaragua, entre otros actores. Como parte de estos esfuerzos para la conservación de los bosques y su biodiversidad, se implementa la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones Provenientes de la Deforestación y Degradación de los Bosques en The Red Más. Por amor a la Madre Tierra, ¡cuidemos nuestros bosques! ¡Gracias!